La factura eléctrica de los hogares salvadoreños sufrirá un incremento de hasta un dólar con 12 centavos por megavatio hora. Este cobro de penalización se trasladará a los consumidores luego de que la CIGET acordó el año pasado restringir la importación de energía de la región. El superintendente Manuel Aguilar explicó a los diputados de la Comisión de Economía el esta irregularidad heredada de la administración anterior. ¿Cómo se va a pagar esto? Esto se va a pagar en seis meses. Lo que se va a pagar al final son 3.5 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo? Ponernos de acuerdo con los comisionados de todos los países, algo que no se hizo antes y que se va a hacer ahora, para que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo? Cambiando el reglamento de la CRIE. Al paso de estas declaraciones, el diputado Damián Alegría lamentó que se quiera sacar rédito político de esta situación y señaló que la información ofrecida por la CIGET es escasa. De tal manera que este es un problema bastante complejo, muy delicado y deberíamos de buscar la manera de resolverlo, pero saliendo de lo que es la publicidad política, porque si nos vamos por esa vía vamos a caer en una serie de acusaciones que no resuelven el problema y sobre todo nos favorecen a los consumidores finales. Por su parte, otros parlamentarios cuestionaron al superintendente las medidas que pueden tomarse para evitar cargar el bolsillo de los salvadoreños. Hay que ver si se puede aplicar, porque es grave que se tengan que pagar 3 millones y medio de dólares, que si se van a repartir en 6 millones de personas, eso no importa. Lo que importa es que son 3 millones y medio de dólares que se pudieran invertir en medicina o en otras cosas. Si fue más del 60% de la energía que se suplió por parte del Estado y no se importó, ¿por qué se le va a trasladar a los consumidores el costo? Es mi primera pregunta. ¿Por qué no lo va a asumir el Estado? Esta controversia surge luego de que con el voto de la ex superintendente Blanca Coto, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica acordara crear este cobro de penalización. La Comisión de Economía y el titular de la CIGED se reunirán nuevamente para conocer más detalles sobre el pago de 3.5 millones de dólares por el uso de la red eléctrica de la región. Salomón Rugamas, Meganoticias 19.